Cuando uno decide tomar unas vacaciones y engreírse con un viaje, sin duda elige un lugar espectacular que nos saque de la rutina y el aburrimiento. Sin embargo, algunos salen de lo común y prefieren visitar lugares bastante singulares, por decirlo menos. Un ejemplo es el templo del Karnimata en la India. Hasta este lugar llegan miles de turistas semanalmente, y no solo por su histórica edificación, sino porque aquí el atractivo son las ratas. El Karnimata es un templo donde los roedores son venerados con tal fervor que corretean y fisgonean a sus anchas, sin que nadie los moleste. Los visitantes están obligados a entrar al lugar completamente descalzos. Está de más decir que el olor y el contacto con los roedores no es de lo más agradable. El templo está ubicado en la ciudad india de Deshnok, en el estado de Rajasthan, donde viven más de 20.000 ratas. Según la creencia local, tras la muerte de los hijos de una deidad llamada Karnimata, esta le pidió a la diosa de la muerte que se los devuelva, pedido que le fue concedido, pero reencarnándolos en estas ratas. Por ello, son símbolo de vida en la India. Pero si piensa visitar este templo, tenga cuidado con pisarlas, ya que si alguien mata a una accidentalmente, deberá reemplazarla inmediatamente por una réplica de oro o plata, con el fin de pagar su culpa por el daño. Ahora, si una rata pasa sobre tus pies, esto es considerado como un buen augurio. De los miles de roedores del templo, hay cuatro o cinco que son blancas y que se consideran sagradas. Los lugareños piensan que tener contacto con ellas le cambiará la vida. Y si este lugar turístico le pareció insólito, entonces se sorprenderá un poco más con el Cockroach Hall of Fame, o sencillamente el Salón de la Fama de las Cucarachas. Este es un museo dedicado a las cucarachas y está ubicado en la ciudad de Plano, en Texas, Estados Unidos. Su creador, Michael Bodan, fue un exterminador de insectos que inició el museo como una colección personal, pero terminó abriendo sus puertas al público por la demanda que se generó en los turistas, ya que aquí podremos ver cucarachas caracterizadas como Elvis Presley o Marilyn Monroe. Ahora sé algo, a pesar de que soy un exterminador y no es un trabajo muy grato, que uno pueda hacer lo que quiere. He sido capaz de creer en la cucaracha y ahora eso me tiene viajando por todo el mundo. Así que, arriba las cucarachas. Lo cierto es que estos insectos la pasan bastante mejor que los reclusos de la prisión Ban Kan de Tailandia. ¿Pero qué tiene que ver la prisión con estos insólitos lugares turísticos? Pues mucho, porque el gobierno tailandés permite a los turistas pasar un día entero en la prisión para que puedan presenciar cómo viven los reclusos de una de las cárceles más deprimentes y peligrosas del mundo. Los visitantes pagan a un guía para ver cómo viven los reclusos que están encadenados durante todo el día. Incluso si los turistas pagan un poco más, pueden presenciar el acto final de una pena de muerte. Y es que en Ban Kan, los hombres condenados a muerte por inyección letal, reciben la noticia de su ejecución solo dos horas antes. El 13 de enero del 2012, el mundo se conmocionó cuando el lujoso crucero Costa Concordia encallaba frente a la isla de Giglio, en Italia. Tragedia en la que fallecieron 32 personas. Hoy, un año después de la tragedia, la isla de Giglio se ha convertido en un atractivo turístico que recibe a miles de visitantes que llegan hasta aquí para ver los restos de este gigante de la navegación. El barco se ha convertido en una atracción turística estos días. El paseo para ver de cerca el Costa Concordia cuesta entre 10 y 15 euros. Y según el alcalde de Giglio, el turismo en la zona se ha incrementado considerablemente después del accidente. Estos son solo algunos lugares insólitos para hacer turismo. Sea por la rareza o por cuestiones trágicas, lo cierto es que consiguen congregar miles de turistas de todo el mundo que dejan importantes divisas a quienes administran estos lugares para el recuerdo. ¡Suscríbete al canal!